Ya están preparados para recibir a esta Semana Santa, bueno, ya empezó el calor, no sé, 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 buenas tardes. Bienvenidos todos, los que se conectan por acá y los que están presenciales para esta actividad de hoy que trata sobre las iniciaciones. Todos estamos involucrados ahí, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿quién me puede decir qué es para ustedes la iniciación o una iniciación? Comienza de un micrófono. El micrófono. Un comienzo de una etapa, dice por aquí, Marguerite. El comienzo, por ejemplo, una iniciación, un inicio en una diópa, en una religión católica, es el movilismo. Es decir, una iniciación en esta religión. Perfecto. Es como que el principio de todo lo que tenemos que pasar nosotros, ¿verdad? por estas iniciaciones. De aquí, de este libro, de Rubén Sedeña, que trae esta actividad, las iniciaciones. Y es interesante por demás, porque él trata sobre lo que es cada una de esas etapas. Hay libros, inclusive, que hablan de cada una de esas iniciaciones. Un libro por cada iniciación. Tenemos aquí, por ejemplo, este, que habla de la tercera iniciación. Imagínense ustedes, hablar de este libro sería pasarnos aquí, bueno, mucho tiempo, pero vamos a tocarla. De que se trata, por lo menos en líneas generales, lo que son las iniciaciones en las cuales estamos involucrados nosotros. Las iniciaciones son graduaciones, ¿saben? Que vamos cumpliendo en nuestra vida, pero tiene que ver con universidad, pregunto. No, no, no. No necesariamente. Tiene que ver con vivencia, con lo que hacemos cada día, con lo que vivimos a cada instante, a cada momento de nuestra vida. Eso es, estas iniciaciones. Pero, para ahondar más en el tema, vamos a la primera foto. Entonces, las iniciaciones son graduaciones ordenadas de expansión de estado de conciencia. Y aquí estábamos hablando la semana pasada de algo de eso, ¿ven? En cuanto a la conciencia de cada uno de nosotros de prosperidad. Entonces, esto que estamos viviendo también son iniciaciones. Cuando estamos hablando de expandir la conciencia de prosperidad. y que se van ampliando cada vez más y capacitan al ser malo para ser feliz, o para ser un dinero, dicho, a la humanidad, por intermedio del servicio prestado. ¿Crees que nosotros prestamos un servicio? Y por eso estamos tratando de llevar a cabo esta vivencia, que son iniciaciones y que son expansión de un estado de conciencia. Al elevar el estado de conciencia de cada uno de nosotros, vamos, digamos, saliendo de tanta cosa que pasa por no tener un nivel, de un estado de conciencia alto, ¿verdad? Por eso la llama de la sensación, la química iniciación, que es la sensación, tiene que ver con eso de que los maestros quieren que nosotros nos impulsemos hacia allá. Pero que es, además de eso, las iniciaciones, ¿verdad? Tienen objetivos, tienen requisitos y, ya les dije, no son sobre conocimientos, sino de vivencia. Cada cosa que hacemos, nos vamos observando y nos vamos aprendiendo también. Seguimos. Este conocimiento es para ser consultado una y otra y otra vez, observando cada uno de estas iniciaciones y ver qué nos hace falta desarrollar de cada una de ellas. Y por eso enseñamos. Esta vivencia que tenemos nosotros acá, el Grupo Metafísico Caracas, este grupo que estamos aquí y nosotros en estas actividades, es para eso. Porque, como dice bien aquí, son en la nueva era las iniciaciones, una vivencia grupal y que está, por supuesto, al alcance de cada uno de nosotros. Actualmente hay grupos de trabajo verdaderamente serio que están vivenciando este proceso. ¿Por qué no decir que nosotros también estamos vivenciando este proceso? De las iniciaciones. Seguimos. El planeta está retrasado, por eso es que tenemos que tomarlo en serio. Para poder ayudar al planeta, porque en cuanto a su evolución, con respecto a los otros planetas, estamos atrasados. ¿Y qué se requieren? ¿O qué quieren los maestros que nosotros hagamos? Una aceleración. Que de no hacerse, vamos a ir hacia dónde? Hacia la destrucción del planeta, por lo cual la negatividad de nosotros en el planeta está haciendo que nos autodestruyamos. Pero no tenemos eso. Tenemos que trabajar, tenemos que observar cada vez más esta actividad y esta enseñanza espiritual interna. Próxima foto. Y es que el señor del mundo, el señor Gautama, el bueno allí, ha dispensado al maestro Sallene a través de la implementación de la llama violeta por eso en este año, con más razón, porque es el espíritu envolvente, uno de los dos, el espíritu envolvente, utilizar la llama violeta en la forma externa para que haya aceleraciones, para que haya actualizaciones y algunos cambios en la forma de accesar a la jerarquía por medio de las iniciaciones. ¿Y saben que nosotros tenemos como intención, eso es lo que deberíamos de planificar si somos un grupo serio, estar posterior a la ascensión, que es la quinta iniciación, entrar en la jerarquía estentuada, buscar eso, ese es el objetivo, el requisito, lo que nosotros estamos haciendo con cada una de las graduaciones que vamos teniendo en nuestra vida, buscar, entrar a la jerarquía espiritual, por favor, la próxima, pero la jerarquía espiritual que es para nosotros, vamos a ver qué me puede dar los conceptos de lo que tiene, de lo que es para cada uno de nosotros, la jerarquía espiritual. No es un concepto, no es un concepto, es una vivencia porque Shambhala, es la jerarquía donde están las sedes de la jerarquía espiritual, ¿ok? Shambhala, ahí la jerarquía espiritual está en Shambhala, y es el lugar donde la voluntad de Dios es conocida. ¿Por qué no puede ser un concepto? Porque cada uno de nosotros tiene su champana internamente, y hay que evidenciar esa voluntad divina de Dios, donde la voluntad de Dios es conocida. Cuando nosotros tenemos perfecta salud, somos prósperos, arruñosos, esa es la voluntad de Dios es conocida. ¿verdad? Todo el bien que podamos tener nosotros, todo el bien que podamos tener nosotros, es la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros tiene su Shambhala. Esa era el cualquiera como. El triunvirato. El triunvirato de Shambhala. Y la hija de la el grupo que está acá ahí, pues está el triunvirato de Shambhala, está el señor Hortama como Dios del Mundo, está el Cristo de la Tierra, está el Buda de la Tierra, está el Santo de Oro, el don Pablo el Veneciano, ¿verdad? El jefe de los directores del presidente de Arrayos, ¿cierto? Correcto. Ah, y de Maca, el director. Esa es la pero Shambhala, esa. ¿Cuál es lo que dice el maestro Lord Hortama Muda en los libros? O sea, Maldrella, Tutuvi, Pablo el Veneciano, el Moria, que es el director del mundo, todo esto, esa igualdad de esos seres sobre energía y nosotros la tenemos, lo que tenemos que reconocer y votar conmigo. Es así, tanto que la jerarquía espiritual es el conjunto de seres, voy a tener que me lees acá, es el conjunto de seres que antes se encuentra la plenitud de su cerebro. ¿Sí? Vamos a ver qué más se puede agregar por acá. Gracias Mariela por lo que me ha dado. Gracias Mariela. Porque yo lo había visto cuando le puse la pregunta, yo lo había visto aparte, porque yo te voy a decir que es un modelo que vive, pero Mariela nos aclara que somos nosotros que somos nosotros. Gracias Mariela. Si ese conjunto de seres han perseguido la plenitud de su ser, ¿en qué nosotros también tenemos que hacer? Así de sencillo. Están totalmente clarificados, ya para dónde vamos nosotros también, y libres de toda ignorancia, separatividad, autoritarismo, falsedad, juicio, concepción y atadura. Han desarrollado, vamos a la próxima lámina, han desarrollado el propósito de sólo hacer el bien a los demás. Hacia allá. ¿Qué tienen ustedes mirada? Es lo más importante, han desarrollado el propósito de sólo hacer el bien a los demás. Es nuestra meta, es nuestro objetivo, es uno de los requisitos para estar en esta generación virtual. Ellos poseen la más alta sabiduría o ciencia del espíritu. son plenamente afectivos, llenos de hermosura, verace, ante todo, pacífico, mítico y perdonadores. Eso es lo que son allí. Y la número dos que dice aquí, se han sobrepuesto a todo ello y solucionado las cosas. ¿De qué estamos hablando? De estas cosas que ven por acá que dicen que han vivido tanto como nosotros nos comprenden, no nos juzgan y han vivido entonces traumas, rechazos, indiferencias, traiciones, engaños, dolores, enfermedades, guerras, desamores. ¿Quiere decir algo a mí? Ignorancia, rencores, todo eso lo han vivido. Claro, exactamente, porque los maestros de sabiduría fueron personas como nosotros, encajaron aquí y evolucionaron como muchos de ellos aquí en el planeta Tierra y han pasado por tantas vivencias así como nosotros le hemos pasado para tener ese nivel de maestría que han desarrollado hasta ahora, que lo han puesto al servicio de la humanidad y ¿qué son ellos? Seres de amor compasivo, eso se debe a que ellos han vivenciado todo lo que nosotros hemos vivido o estamos viviendo y por eso ellos no juzgan, no critican y no condenan, sino que a través de su amor nos dan la enseñanza para que nosotros abaticemos como seres humanos. Y lo que más me gusta de todo esto es que sean sobrepuestos a todo ello, solucionando las cosas. Eso es lo que hacemos acá, buscamos la manera de solucionar las cosas cuando se presentan, cuando se nos presentan situaciones y no nos vamos a quedar estáticos, ¿verdad? Vamos a buscarlo porque eso lo han vivido ellos, sabiendo desde allí que la jerarquía espiritual se encarga, se ha hecho eco de esto, pues no hay que hacerlo y ellos van a empezar a llevar entonces las cualidades agrupadas en las virtudes de los siete rayos, por eso estudiamos tanto los siete rayos, los siete aspectos de Dios, los siete principios universales, ¿qué más estudiamos? ¿con qué más estamos practicando? ¿a quién me lo puede decir? Estamos en esto que llaman el pleno dominio y conocimiento de todas las esferas del desarrollo humano, como son las materias, como son las complicaciones, las emociones, la madera de la mente, esa cosa que nos pasa por la mente a cada momento, ellos han estado desecorriendo eso. Claro, porque acuérdate que son las siete muerturas, las siete felas, las siete vencitos y las siete culturas del ser humano, la mente, los sentimientos, la cultura etélica, la cultura física y las demás. Si, estamos ahora mismo, pero lo que hay que nominar es a cuatro inferiores, que son como, como decir, lo simboliza en el pesebre, la política, el poema. ¿Por no así? Bueno, es cierto, porque, ¿qué es lo que estamos tratando? ¿Qué es lo que estamos tratando de conseguir en esta actividad que nosotros nos observemos a nosotros mismos? Si hemos estado desarrollando esto y si no lo estamos haciendo, pues que nos veamos en el espejo también, buscar la manera de que lo hagamos. Pues, tengamos una guía, vamos a la próxima foto. Los maestros entonces actúan en el centro de su ser divino, porque están plenamente identificados con su yo soy. Tanto nosotros como ellos han estado concentrados buscando esa presencia de Dios en cada uno de nosotros para que ella sea la que nos guíe, para que ella sea la que dé la infusión. Se expanda también la enseñanza que es la que está ahora mismo. Esa presencia de Dios practicándose ahora a través de mí, a través de todos ustedes. En cada uno de nosotros está esa presencia de Dios buscando aprender, buscando manifestar, de exteriorizarse. Vamos entonces a la siguiente. ¿Y cuál es el propósito de la jerarquía textual? Esto es algo que debemos tener siempre claro y ver si estamos actuando de acuerdo a ese propósito. También es muy importante saberlo, tener claro cuál es el propósito y saber cuál es el propósito de la jerarquía textual. Vamos a ver, que ya lo vamos a ver por aquí. Preguntaría que alguien que tenga una idea cuál es para usted el propósito de la jerarquía textual. ya en base a lo mismo dicho o escuchábamos. Conservar nuestra luz, la verdad y la vida. Conservar nuestra luz, la verdad y la vida. ¿Aquién más? Mira, en ese momento el proyecto de un poco de la jerarquía textual. ¿Cómo? De la jerarquía textual. La jerarquía textual. La jerarquía textual. La jerarquía textual. Ok, eso mismo que acabamos de leer. es realizar esa presencia de Dios. Hacernos uno con Él. Porque hay que ver que si vos estás aprendiendo los siete aspectos de Dios y sabes que esa es la presencia de Dios que debemos hacer, manifestar o poner en práctica eso que es la presencia. Hacer esa presencia. Pero vamos entonces a la siguiente cosa. Vamos a ver que uno, primero, no como algunos creen que ser de una sociedad espiritual es tener un comportamiento severo, un activo condenatorio y con aires de superioridad ante los demás. Eso no es el propósito, ¿verdad? Si estamos aprendiendo esto no es para decaer en esa situación, fíjense. ante todo debemos desenvolver dentro de cada uno de nosotros ese estado de iluminación que nos hace capaces de ser humanos, de ser seres humanos completamente claros en nuestro actuar, en nuestro pensar, congruente, eso tiene que ver mucho con el cuadrante de causación, ¿verdad? Si. Tener congruencia entre lo que pensamos, sentimos, hablamos y actuamos, ser congruente, ser sensible, amoroso, sencillo, afectivo, comprensivo, hermoso, verazos, saludados, miren cuánta cantidad de cosas tiene este primer propósito, ellos lo que quieren es eso, que nosotros hagan eso, en lugar de sentirnos superiores a los demás, porque estamos en esta enseñanza y porque estamos aprendiendo algo que la demás gente no sabe, no es para eso, vamos a la siguiente, y dos, siempre los maestros asentidos procuran que los miembros de su antra desenvuelvan, dentro de la, se desenvuelvan dentro del autoconciencia, si, no es nada más porque alguien te está diciendo, mira, es una cosa, porque tiene autoridad, no, no, tiene que desenvuelver la autoconciencia, o sea, darte cuenta que lo que estás haciendo lo estás haciendo por convicción, lo estás haciendo porque lo leíste, porque alguien te lo digo, alguien te lo dice, haciendo las cosas no porque se les ordena, porque van a ir al cielo, estamos haciendo las cosas, hay que realizar, ese propósito, no es tampoco, o por una supuesta misión que les han entregado, sino porque se dan cuenta por sí mismos que lo que hacen es lo correcto, si, nosotros tenemos que saber que lo que estamos haciendo es lo correcto, y si no lo es, hay que cambiar, si, libres de toda autoridad y ser y un ser que les dice que deben hacer o le impone reglas, vamos a la siguiente foto y vamos a ver el número cuatro, número tres, lo que es la jerarquía espiritual más se ocupa en el efecto en cada individuo, es que reviva la energía mal calificada haciendo uso de la aplicación de la llama violeta de lo que tenemos que hacer en el año, uso de la llama violeta por cuanto el maestro Sáñez Peña además de ser el espíritu volvente es el avatar de la era de acuario y es lo que se ocupa la jerarquía espiritual que redimamos la energía mal calificada ¿para qué? para disolver traiciones competencias temores todo lo que es la violencia que convierta en luz cada electrón que el mismo estudiante ha calificado destructivamente ¿qué tal? estamos haciendo eso vamos a buscar la manera de hacerlo si no lo estamos haciendo vamos a buscar la manera de hacerlo y esto solo es posible perdonando porque somos estamos libres de pecado no entonces hay que perdonar toda energía negativa que venga hacia nosotros sin estarle buscando razones de ser justas o de ser hijo te tocó tienes que perdonar y donde tú estés perdonando estás utilizando qué llama la llama violeta eso es lo que quiere vamos a ver qué más trabajar ordenadamente eso es lo que hacemos acá buscar la manera de ordenarnos a cada momento coordinadamente sin espalientos ni que a quien se improvise nosotros tenemos que coordinarnos bien para que las cosas salgan planificadas sin tomar decisiones voluntarias sin consenso o sea que cada uno va a hablar lo que quiere si estamos hablando de que las iniciaciones son grupales entonces tenemos que hacer el concepto de cada una de las decisiones que va a hacer el grupo de lo que va a hacer con la expansión de la luz con la expansión de sus ser internos también ya que muchas veces queriendo aparentemente ayudar se crea un caos eso hay que tenerlo en cuenta por eso estamos aquí para aprender en este grupo se han pasado cosas situaciones como esa lo que estamos buscando es corregir tenemos la oportunidad de hacerlo vamos a la próxima la iniciación no es un ritual escenográfico como muchos se lo imaginan que nos van a dar artículos y que nos van a poner un acto que nos graduamos tampoco más bien imagínense tampoco es un acto que se paga para recibirlo no estamos recibiendo aquí la cancelación de algo para recibir la iniciación o si o algo que se recibe para pregonar bueno ya estoy graduado tengo la iniciación y ahora bueno agárrense no 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 eso no es así no es para eso y sentirse diferente lo vemos mucho menos próxima foto entonces las iniciaciones son estas como vamos al tiempo estamos bien el probacionismo miren que vamos a hacer el nombramiento por decirlo así porque no tenemos el tiempo suficiente para hablar de cada una de las iniciaciones pero vamos a tomar en cuenta que el probacionismo es donde los maestros comienzan a observar a las personas que asisten dentro de los grupos de estudios estamos en grupo de estudios y grupo de actividad aquí entonces estamos centrando también quienes estamos aquí estaremos en el nivel del probacionismo no sabemos esto es el nivel de escolaridad puede ser que aquí esté un iniciado y no sabemos porque no lo va a probar puede estar un iniciado puede estar un probacionista y el iniciado es un renunciante dispuesto a pasar por el proceso de expansión de su conciencia hasta llegar a la iluminación no importa su precio lo que tenga que pasar wow eso es para sentarse a meditar las iniciaciones entonces son cinco que se puede llamar iniciaciones mayores no para la próxima la primera iniciación mayor vamos a verla en la vida de Jesús en esta semana santa por hecho nacer de nuevo positivamente a todas las cosas en el latre del pasado la memoria lo que nos han dicho es lo que pasó compañero la segunda iniciación mayor es purificarnos y conseguir control del cuerpo astral o emocional no dejarse seducir por las pasiones eso es el paulismo de Jesús vamos a ver la tercera iniciación transparenta al individuo unificando su cuerpo mental inferior eso lo vivió Jesús o sea que él ha estado en estas iniciaciones mayores y nos dejó como enseñanza esta iniciación mayor y vamos a la próxima y la coorganización es la crucifixión o la gran renuncia donde morimos definitivamente al yo personal dejando que solo el alma se haga presente como único objetivo de la vida es decir pisar a la personalidad psicotermal inferior que es nuestra mente nuestros sentimientos nuestras emociones el cuerpo físico las pasiones tenemos que morir a eso renunciar a eso para que para que solo se al despojarnos de eso que va a quedar la presencia de Dios el ser la luz que somos eso es lo que verdaderamente somos seguimos la quinta iniciación entonces es la ascensión y es la real liberación absoluta y definitiva de dos rastros de personalidad apegos deseo y pasiones salida de la rueda de la vida entrega definitiva al servicio de la humanidad por compasión infinita lo estaremos haciendo bueno si lo estuviéramos haciendo lo estuviéramos aquí pero vamos hacia allá tenemos la información vamos a hacer la próxima lámina y aquí está en resumen las cinco iniciaciones mayores próxima foto muchas gracias por su atención vamos a despedir también a los que estamos conectados y también recordarles que este día domingo 10 de marzo a las 10 de la mañana los que viven en Caracas que está conectado los que no están online con nosotros el día domingo 10 de marzo en la actividad que tenemos que se llama transformando y es y resucitando el esplendor de nuestra vida de su vida y donde lo vamos a hacer a los que están en Caracas en el en el colegio universitario Monseñor de Talavera en Al de la vida podemos pasar por la Castellana en la calle Los Granados la avenida principal de la Castellana con calle Los Granados vamos a ver una clara instrucción bueno entonces muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima semana entonces gracias 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 gracias